17 de agosto hoy celebramos la memoria de santa juana de la cruz santa juana nació el 18 de junio del año 1666 en francia fue la más pequeña de dos hermanos su padre vendía paños su madre era propietaria y atendía una tienda de artículos religiosos su madre murió en el año 1691 y juana se hizo cargo de la empresa inteligente y con gran capacidad de trabajo hizo de la pequeña empresa todo un suceso pero a la edad de 27 años durante la temporada de pentecostés en el año 1698 juana tuvo dos experiencias místicas la primera fue una visión la segunda una serie de comentarios de una anciana que la invitó a consagrarse a los numerosos pobres estos eventos cambiaron la forma de mirar la vida de juana cerrando los ojos hacia el mundo burgués y seguro tornándolos hacia un nivel más espiritual cerró su tienda y se alejó de la comodidad y del éxito mundano y empezó a servir a los pobres enfermos y desamparados usando fondos recaudados gracias al apoyo de generosos benefactores que había conocido en el mundo del negocio ella fundó y equipo tres orfanatos su energía y entrega atrajeron seguidoras y en el año 1704 con un pequeño grupo fundó el instituto de hermanas de santa ana de la divina providencia juana se convirtió en juana de la cruz ganó notoriedad por su capacidad intercesora para obtener curaciones milagrosas mientras ella y sus compañeras fundaban orfanatos y hospicios por toda francia murió por causas naturales el 17 de agosto de 1736 fue beatificada por el papa pio 12 el 8 de noviembre de 1947 y canonizada el 31 de octubre de 1982 por el papa san juan pablo segundo quien en esta oportunidad expresó estas dos santas margarita burgues y juana de la nou brillan hoy ante nuestros ojos y nos proponen concretamente el ideal del evangelio para que también nosotros lo sigamos en nuestra vida santa juana de la cruz intercede por nosotros